Temas ambientales, cuando hablamos de problemática ambiental siempre se nos viene el ícono que es la cuenca Matanza-Riachuelo. Esta cuenca que cumple 15 años del famoso fallo Mendoza. Este fallo conocido como Mendoza fue el que dio lugar a toda la corte, a todas las organizaciones no gubernamentales para empezar a ver si se puede rever situación, remediar, solucionar como dicen otros. Y estamos a 15 años este 8 de julio de la causa Mendoza. Por eso vamos a hablar con Cristian Fernández, coordinador del área de asuntos legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Buen día Cristian, la Melga y Pablo Gago te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenos días Pablo. Bueno, muchas gracias por el llamado. Gracias a vos por atendernos y a 15 años uno se preguntaría fácilmente en el barrio, ¿qué pasa Riachuelo? ¿Te suena esta frase hoy? Sí, totalmente. Bueno, de hecho la Fundación Ambiente y Recursos Naturales va a estar lanzando muy pronto, ahora en el evento del 6 de julio, en la Facultad de Derecho una aplicación, que es una aplicación de ciencia ciudadana que permite que cualquier vecino o vecina de los diferentes barrios que atraviesan la cuenca Matanza-Riachuelo, bueno, a través de la aplicación puedan ir volcando los datos que observan a plena vista sobre la agua, sobre la biodiversidad de la zona, y demás, con lo cual, bueno, es algo que va a ser una herramienta que me parece interesante para sumar a todo lo que ya existe, que, digamos, realizan controles y monitoreo de las autoridades, pero en este caso poder efectuar denuncias o plasmar la mirada desde la ciencia ciudadana. Esta plataforma digital que pase a Riachuelo o QPR, como son las tres siglas, ¿no?, va a estar en forma app, web, ¿cómo va a trabajar y cómo nos va a dar ese mapeo colaborativo, por decirlo de alguna manera? Bien, por ahora está en forma de web, se puede acceder a través de la web, incluso ingresando también a la página de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, y lo que hace esta aplicación es, bueno, permite ir mostrando, ir, que la gente vaya subiendo datos sobre todas las acciones, pero, bueno, se va a estar presentando oficialmente, como te decía, en este evento en la Facultad de Derecho, es un programa que llevan adelante en coordinación la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales con el CENIT, que es un programa de la Universidad de San Martín, y, bueno, ahí se va a estar explicando, de manera más detallada, cómo poder utilizar esta aplicación, y, bueno, ya que una vez que esté oficialmente lanzada, les enviaremos todo el caminito para ayudar a entenderla. Como dicen los chicos, no te vamos a spoilear más, pero esta presentación se hace el jueves 6 a las 17 horas, es así, ¿no? Correcto, correcto, Pablo, va a ser en el Salón Azul de la Facultad de Derecho, y en esta presentación, bueno, más allá de la presentación de la aplicación, también, como vos decías, son 15 años del fallo Riachuelo, es una jornada de reflexión que nos permite hacer un balance, no solo sobre lo que pasó hasta aquí, sino de lo que está aconteciendo ahora y el del futuro de la Cuenca, con lo cual hay varios especialistas que vienen de la Academia, vamos a tener una socióloga, va a estar Andrés Napoli, que es el director ejecutivo de la Fundación, que viene llevando este caso hace justamente 15 años, con lo cual creo que va a haber una diversidad, y también va a estar la gente del Ministerio Público de la Defensa, que viene haciendo un muy buen laburo de control de todo lo que es las presentaciones que hace la Autoridad de Cuenca, CUMAR, AISA y demás, con lo cual creo que vamos a tener distintas miradas, y va a estar bueno el balance que pueda surgir de este evento académico. Cristian, en 15 años transcurridos de este fallo, ¿cuál sería tu apreciación, o cómo verías vos los avances de esta causa, y las falencias que hay en el manejo de la causa? Bueno, yo creo que fue una causa, para el derecho ambiental histórica, fue una causa que fijó una política pública de cómo salía el retuelo, la Corte Suprema en el año 2008 estableció objetivos muy claros y metas a alcanzar, porque bueno, obviamente es una tarea titánica y compleja, no es nada sencillo, creo que hoy por hoy el balance que podemos hacer es que existieron algunos logros, por ejemplo, bueno, desde la creación de la Autoridad de Cuenca a realizar tareas de solucionar basurares, residuos sólidos, a también mejorar un poco la calidad de agua, pero lo cierto es que hay muchas obras que están demoradas, hay obras que no avanzan con la celeridad con la que se requiere, y amerita una urgencia de estas características, que afecta también el derecho a la salud de las personas que habitan a la vera de la cuenca, por eso es importante avanzar también con lo que es la reorganización de las poblaciones que allí habitan. Creo que bueno, ha sido un fallo muy importante, pero creo que todavía queda mucha historia por recorrer aquí para poder decir que se han alcanzado los objetivos que la Corte fijó hace 15 años atrás. Justamente hace 15 años atrás la Corte fijó objetivos. ¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar? Porque en otro momento, 15 años puede ser mucho, puede ser poco, pero creo que esperar otros 15 años para poder sanear de manera definitiva una cuenca como la Matanza-Riachuelo, no sé si el argentino puede tener tanta paciencia. ¿Cómo lo ves vos? Sí, es cierto, es cierto también hay cuestiones que analizar, ya que son complejas, pero sí, se necesita acelerar los tiempos, se necesita hacer un salto cuántico y llegar a que dentro de 15 años no hagamos un balance negativo como quizás estamos haciendo en el día de hoy, ¿no es cierto? Que podamos decir que se han cumplido todos los objetivos y estar teniendo otro tipo de conversación, ¿no es cierto? Desde ya creo que es fundamental y que el ambiente amerita justamente brindar las soluciones lo más rápido posible. También entiendo la complejidad del asunto, pero me parece que es fundamental tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, algo muy concreto que también la sociedad civil viene exigiendo hace mucho tiempo es que se nombre un defensor del pueblo. La verdad que cuando inició esta causa, el defensor del pueblo fue muy importante porque tiene los recursos económicos y los recursos humanos para ejercer un control muy robusto sobre todas las políticas fijadas por la Corte y en ese sentido me parece también que ahí tenemos una omisión muy importante en el nombramiento del defensor del pueblo que se requiere justamente que se avance en este sentido y creo que eso también puede ser una ayuda muy importante para todo lo que es saneamiento de la cuenca. Sí, entendiendo también como vos decías que hay cosas por hacer, hay cosas que están relegadas, pero también hay que entender que hoy a simple vista uno se acerca y el espejo de agua está mucho más limpio, el espejo de agua se puede discutir hasta si es transitable o no con navegación esta cuenca hoy. Sí, es cierto, es cierto. Yo también lo que noto muchas veces es que algunos debates se promueven de parte de las autoridades, también muy cerca de ciertas efemérides como esta de los 15 años y bueno, ahí también me preocupo un poco en el sentido de quizá me parece un poco superficial y creo que lo fundamental aquí es tener la información, analizar la información, tener el tiempo para hacerlo y poder hacer que se cumplan metas concretas, ¿no es cierto? Como es decir, controles muy estrictos y robustos sobre las empresas contaminantes, tomar decisiones que vayan en un sentido muy riguroso como clausuras, exigir planes de reconversión industrial, creo que a veces aparecen temas interesantes pero que también están en determinados contextos y quizás hay que pensarlos durante todo el tiempo, no solamente cuando viene una efeméride. Justamente hablando de efemérides, también hablando de lo que nos pasa para ir cerrando, te consulto. ¿Crees que la pandemia nos atrasó dos años en lo que es el saneamiento de la cuenca? Entendiendo de que hablas de reconversión industrial y a las industrias no se les exigió mucho, no se les controló mucho y entendiendo también que había que hacer una relocalización, ¿no? Y sí, a mí me parece que lo que sucedió en la pandemia, que no es solo un fenómeno específico de la cuenca Matanza-Riachuelos, sino que a nivel general, es que muchas actividades contaminantes siguieron avanzando y lo que sí quedó en pausa fueron los controles, ¿no es cierto? Los controles por, obviamente, la excusa de la pandemia, de la cuarentena estricta, se vieron menguados, se vieron disminuidos, sin embargo, generalmente las empresas contaminantes no cesaran en sus actividades. Y esto lo digo como algo más allá de la cuenca, como algo general que sucedió en la pandemia. Sí, que le pasó a la problemática, digamos, al control y la fiscalización del ambiente. Las industrias no han sido controladas, estuvimos dos años en veremos. Por eso, para resumir, ojalá que no en 15 años de vuelta, te estemos llamando y preguntando si la causa sigue su curso o en qué estado está, ¿no? Tal cual, ojalá que el año que viene podamos charlar y que tengamos un balance mucho más positivo y que se hayan avanzado mucho las obras pendientes. Lo concreto es que este día jueves ustedes presentan esta plataforma que pasa a Riachuelo, donde van a permitir un mapeo colaborativo para organizar, sistematizar y entender la cuenca con conocimientos acumulados por organizaciones sociales, científicos y otros actores. Cristian, muchísimas gracias y será hasta la próxima. Muchas gracias. Abrazo, adiós. Hasta luego. Abrazo grande. Buena semana. Y era Cristian Fernández, coordinador del área de asuntos legales de la Fundación Ambiente Recursos Naturales.